Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Mi hermano, querido mi hermana, en el nombre de Jesucristo, nuestro suficiente Salvador, te saludo, y también en nombre de nuestra congregación, tus hermanos, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración, orando siempre por ti, por tu casa, deseando que por medio de la palabra del Señor, se glorifique en tu vida y te edifique y te esclarezca el camino por donde tú transitas de acuerdo al propósito. Reitero, eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Amén. Vamos a leer en Éxodo, en el capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Dios instruye a Moisés y dice, Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo. Dios, tú conoces todas las cosas y tú conoces el proceso de este mensaje y por qué estoy aquí. Tú sabes que por pura obediencia, no quería desobedecerte, tenía conflicto. Perdóname mi duda, porque aún pensé, quizás es una interpretación mía, en una defensa psicológica para escapar. Quería descansar, pero tú sabes todas las cosas. Y no me diste el sueño completo para que tu poder se perfeccione en la debilidad. Glorifica tu nombre, Señor. Haz que yo diga lo que tú quieres que yo diga. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar. Comenzamos una introducción acerca del proceso de la relación de Dios con su pueblo. Vamos a ver tres etapas que son de suma importancia en el intento de Dios de tener comunión, relación, intimidad con su pueblo. En un mensaje pasado, yo hablé un poquito de la presencia de Dios en el Edén. Voy a comenzar desde allá. Porque todo tiene que ver con la primera etapa, con el Antiguo Testamento. En Génesis 2.8 dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Después dice que Dios habló a Adán y a Eva, pero dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba. En el principio, cuando todo era perfecto, Dios tenía una relación directa y abierta con el hombre. El Señor hablaba con el hombre cara a cara. La presencia del Creador se manifestaba sin ningún impedimento. Ese fue el origen. Porque el hombre era perfecto y no había ningún tipo de impedimento para que Dios se manifestara. En hebreo, la palabra pasearse significa andar, caminar, marchar, pasear, recorrer, volver, venir, volver. Y yo entiendo, para no detenerme, porque esto es un repaso para llegar a donde yo quiero. Yo entiendo por el significado del verbo hebreo, pasear, que Dios iba y venía. Venía, visitaba, pero no permanecía en el Edén. Aunque cuando descendía, hablaba cara a cara con el hombre, pero no permanecía en el Edén. Bajaba cuando era necesario. A veces, dice las veces que se usa esta palabra o se traduce pasear, La doncella implica andar, acudir, pasar por un lugar, caminar por un sitio. Tengo varios ejemplos para que se entienda. En Éxodo 2.5, no tienen que ponerlo, simplemente voy a decir. Las doncellas se paseaban a la orilla del río Nilo. En otras palabras, la hija de Faraón y las demás doncellas se paseaban por el Nilo Cuando vieron a Moisés, el niño, la doncella no vivía allí. Estaba paseándose por allí. En Éxodo 2.11, habla de Mardoqueo, dice Mardoqueo se paseaba delante del patio. O sea, Mardoqueo no vivía en el patio. Mardoqueo se paseaba por el patio. En Job 22.14, hablando de Dios, dice En el círculo del cielo se paseaba, o sea, Dios. Dios no permanece en el círculo del cielo. Se pasea cuando Él quiere, cuando es necesario, cuando hay un propósito. En Ezequiel 28.14, hablando de Lucifer, dice De las piedras del fuego, dice Por las piedras del fuego te paseabas, o querubín cubridor. Es decir, que estaba en la presencia, pero no siempre permanecía ahí. En Daniel 3.25, dice Cuatro varones sueltos que se paseaban. Los jóvenes en el fuego se paseaban, pero ellos no permanecían, permanecieron en el fuego. En fin, puedo mencionar muchos textos, pero cada vez que la palabra se usa, se habla de viajar, de pasar por un sitio, de venir y de ir. Quiere decir, que la presencia de Dios en el Edén, aunque era manifiesta, aunque era hermosa, aunque era preciosa, no era permanente. Dios iba y venía. El Edén fue el primer templo donde Dios y el hombre se encontraba. La palabra Edén significa delicia. En verdad lo que, en verdad lo que fue hasta por causa del pecado, Dios tuvo que sacar al hombre de la presencia. Ya saben ustedes que el hombre pecó y Dios tuvo que echarlo. Y ahí comenzamos cuando hablamos de la dispersión. Esa palabra que usa Romanos 3.23, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, dice que en Génesis 3.24, que Dios echó al hombre de la presencia. La palabra echar, lo expulsó de allí, lo expatrió. Tiene la connotación de divorcio. Así que por causa del pecado, como dice Isaías 59.2, el pecado hizo separación entre nosotros y nuestro Dios. Concluyo que en el principio la relación de Dios con el hombre era directa, abierta, pero Dios descendía al huerto, no moraba en el huerto. Y eso es importante, era una relación de manifestación, digan manifestación. El hombre oía la voz de Dios y se comunicaba con él cara a cara, pero por medio de una manifestación. Ezequiel le llama a la gloria de Dios, semejanza de su gloria. Y me gusta eso porque toda manifestación de la gloria de Dios es una semejanza. Teofanía es la palabra que se usa en teología. Manifestación o revelación de la presencia de Dios es una semejanza. Por ejemplo, en el arca, Dios se manifestaba, pero era una cajita de dos por dos, dos codos por dos codos. ¿Creen ustedes que el Dios que hizo los cielos de la tierra, que dice la palabra que los cielos de los cielos no le pueden contener, se va a meter en una cajita de dos por dos? Tienen que entender que es una manifestación. De ahí en adelante podemos ver a Dios, pero yo quisiera, ese texto que yo usé, Éxodo 25.8, y harán un santuario, póngalo de nuevo, Éxodo 25.8, y harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. En medio de ellos, entre ellos, con ellos, al lado de. Hagan un santuario y yo moraré entre ustedes, con ustedes, al lado de. El verbo habitar ahí, que es el verbo hebreo, Chacán, que es similar a otro verbo, Chacab, que significa acostarse para descansar. Chacán tiene la idea o la connotación de hospedarse. En el Edén Dios se paseaba, aquí con Israel, Dios, por lo menos representativamente, en la semejanza de su gloria, quería Dios morar, la palabra Chacán, la palabra, el verbo Chacán, significa residir o quedarse permanentemente. Residir o quedarse permanentemente. Ya es diferente al Edén que Dios se paseaba. Ven ustedes que hay un proceso de gloria en gloria. Primeramente se paseaba, ahora Dios quiere residir con su pueblo. Literal o figurativamente habla de descansar en un lugar, detenerse. Así se traduce, descansar, detenerse. Erigir como una tienda, habitar, morar, permanecer, posar, quedarse a reposar. Dios dice, hagan, hagan, miren la, la, la orden y harán un santuario, o sea una tienda, un tabernáculo para mí. ¿Por qué dice hagan un tabernáculo para mí? Porque Israel, cada familia de Israel habitaba en tiendas. Y como todos habitaban en tiendas, Dios dice, yo quiero una tienda para mí. Igual que ustedes, si cada familia de Israel mora en tiendas, yo quiero una tienda. De hecho, ustedes saben que la instrucción fue que Dios instruyó a Moisés para que las tribus estuvieran alrededor del santuario. El santuario, el tabernáculo del testimonio, la tienda, estaba en el centro del tabernáculo de Israel. Y todas las tribus, de acuerdo al orden que Dios estableció, estaban alrededor del tabernáculo. Cuando Balaam quiso maldecir a Israel, en uno de esos momentos que miró y vio el campamento tan hermoso. En vez de maldecir, bendijo y dijo, benditas son las tiendas de Jacob por el orden que vio tan hermoso. Dios, en medio de su pueblo y todas las tiendas, pero me gusta y harán una tienda, un tabernáculo para mí. En otras palabras, yo voy a habitar y voy a descansar con ustedes. Voy a estar acá, voy a residir, voy a descansar, voy a ser uno más entre ustedes. Shakan, la palabra significa establecerse, morar, residir, habitar. Se usa para describir cómo Dios establecía su morada para su nombre morando en Israel. La palabra Shakan se deriva de otra palabra, Sheken, que significa residencia o habitación. La palabra Shakan y todos los derivados tienen que ver con reposar, con descansar, quedarse a dormir, establecerse, hacer residencia, habitar, morar. De Shakan, ya dije, se deriva Shakan, que significa residente, de residencia, un residente. Quiere decir que Dios es un Shakan, es un residente en el campamento de Israel. Tenía residencia y ciudadanía en Israel. Residente, por extensión, oigan esto, conciudadano. La palabra se puede traducir un conciudadano. Dios era no solamente un residente, era un conciudadano. Un morador, pero la palabra más hermosa, que la traducción más, que más me administra a mí de Shakan, es ser un vecino. Cuando dice ahí el verbo habitaré, es yo quiero ser un vecino. Hagan también una tienda para mí. Todos ustedes, todas las familias tienen una tienda. Yo quiero la mía, porque quiero ser un vecino. Quiero habitar entre ustedes. Amén. En el Edén, aunque todo era perfecto, Dios iba y venía. Iba y venía. Aquí Dios quiere establecerse. Miren ustedes el proceso. Dios decidió tener una tienda, el tabernáculo del testimonio, en medio del campamento, tiendas, de todos los israelitas. Todas las tribus acampaban alrededor del santuario y el tabernáculo donde Dios habitaba era el centro. Dios era un vecino, un conciudadano en Israel, lo que se llama un Shaken. De ahí, de esa palabra, viene la palabra Shekiniá. Y prolongado, Shekiniáú. Shekiniáú. De Shekiniá, viene Yad o Ha. Que sí, que traduce. Y ahí viene la palabra Shekiniá, que son varios nombres. Hay nueve personas en la Biblia que se llaman Shekiniá, que significa Ha, amorado. O sea, Dios, amorado. La palabra tan conocida entre los cristianos, la Shekiniá, o Shekina. ¿Saben ustedes que la palabra no es bíblica? No aparece una sola vez en la Biblia. La palabra es extra bíblica. Fue inventada por los judíos. La palabra Shekiniá, aunque no aparece en la Biblia, sin duda se deriva del verbo Shakan. Los rabinos judíos se inventaron esta expresión extra bíblica. Una forma de una palabra hebrea que significa literalmente el hizo habitar. Shekiniá significa el hizo habitar. Dando a entender que fue una visitación divina de la presencia morada del Señor en la tierra. La Shekiniá. Dios es un Shaquén y su presencia es la Shekiniá, la habitación permanente de su gloria. Hay varios textos en la Biblia donde se manifiesta la Shekiniá, la presencia del Señor. Quiero que, vamos a leer algunos textos, porque vamos a ir avanzando. Quiero que proyectemos allí a Éxodo 13, 20 al 22. Éxodo 13, 20 al 22. Dice, partieron de Sukkot, o sea, los hijos de Israel cuando salieron de Egipto, y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos, de día, escuchen, en una columna de nube, para guiarlos por el camino. Y de noche, en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó, diga, moró, habitó, era un vecino, era un conciudadano. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca en los 40 años. Aunque Dios muchas veces se disgustó y dijo, yo no voy con este pueblo. Voy a mandar mi ángel, pero yo de eso voy a hablar más adelante. Pero nunca se apartó. Pidió que le hagan una habitación, una casa, igual que ellos. Podemos ir, aunque rompamos un poquito el orden, vamos a seguir viendo esto. En Éxodo 33, del 7 al 11. Éxodo 33, del 7 al 11. Dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al campamento, al tabernáculo de reunión, que estaba fuera del campamento. Sigamos hasta el 11. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová, Moisés, cara a cara, face to face. Como había, dice, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y eso que no era levita, gloria a Dios, nunca se apartaba. Ese quería morar ahí en la presencia. Ahora, sigamos. Miren ustedes ahí que se manifestaba Dios en el tabernáculo. Cuando se manifestaba en el tabernáculo, todos adoraban. Ahí estaba Dios morando como un sheken, un residente, un conciudadano, un vecino en Israel. Ahora, pasemos a, eso fue ahí con Moisés. Moisés, miren, leamos los versículos a ese mismo capítulo, el 20, 21 y 22. Del 20 al 22, ahí mismo capítulo, dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Dios le dijo a Moisés que quería ver el rostro. El 21, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Moisés fue muy privilegiado. Dios le mostró sus espaldas, no su rostro. Y eso tiene un significado, pero ahora no viene el caso. Quiero que vean algunas manifestaciones de la Shekinah y cómo Dios reside en el desierto para que avancemos después y tengamos un contexto. Pasemos a Éxodo, en el capítulo 19. Éxodo 19, de 16 al 25. Esa fue lo previo para la manifestación del Sinaí. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino a la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Seguimos. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el pueblo, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía sobre, dice, como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para, dice, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, ve, desciende y subirás tú y harón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Pasemos ahora al capítulo 24 de Éxodo. Versículo 9 en adelante, 24, 9. Ahora tiene que ver con todos los ancianos. Dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiu y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado desafío semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. ¡Qué hermoso! Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera ya y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con José, su servidor, y Moisés subió al monte, y subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Bueno, dejémoslo ahí. Ustedes vieron la manera hermosa como Dios se manifestó y como lo describe Moisés, como describe la presencia. Vimos aquí la presencia con todo el pueblo, la presencia con Moisés. Capítulo 34, no lo vamos a leer, Dios aparece a Moisés, Moisés vio a la espalda de Dios, oyó la voz de Dios, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso, tardo para la ira, grande misericordia. Ustedes han oído todo esto y lo han leído muchas veces. Muy bien. Ahora, hago una pausa aquí. ¿De qué manera nosotros podemos describir esta condescendencia de Dios? Moisés le dijo a Israel, vamos a leer este pasaje de la escritura, en Deuteronomio 4.7, Deuteronomio 4.7. Dice, porque qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto pedimos. Párense ahí. Porque qué nación tan grande, qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos como está Jehová. Oigan la palabra cercano, como dice, cercano está Jehová, todos aquellos que le invocan de veras, cercano. Porque Dios aquí es un vecino. La primera etapa era que Dios se paseaba. La segunda es que Dios habitaba con o habitaba entre. Era un hombre, era un residente, era un vecino, era un conciudadano, era uno más con el pueblo. Era Dios cercano. Más adelante Dios dice, cuando se manifestó Dios, ustedes no vieron ninguna imagen. Vieron relámpagos, truenos, oyeron su voz audible, pero ustedes no vieron ninguna imagen. Para que ustedes no se pongan a adorar imágenes. Todos los dioses de las naciones eran imágenes. Eran representaciones naturales. Dagón era la mitad, un pez. En Egipto se adoraba el buey. Y muchos de esos dioses tenían formas de animales. O los que adoraban los cielos, las estrellas, el sol, etcétera, etcétera. Pero el Dios del cielo, la Biblia dice, que es un Dios espíritu. Y Dios no, no es carne para tener una representación física. Por eso no se manifiesta de esa manera. Pero lo que yo quiero enfatizar ahora es, esa pregunta de Moisés, que tiene tanta implicación. ¿Qué nación grande hay que tenga a Dioses tan cercanos a ellos? ¿Cómo lo está nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Dios que habla, Dios que oye, Dios que se le consulta, Dios que se manifiesta, Dios que guía, Dios que pelea por su pueblo, Dios que protege a su pueblo. Ahí está. Con su pueblo. Eso es maravilloso. Es extraordinario. No hay manera de describir eso. Ahora, todos ustedes saben, para no extender el mensaje, Dios le dijo a Israel en el desierto. No voy a, le voy a parafrasearlo, decirlo con pocas palabras para ahorrar tiempo. Dios enfatizó a través de Moisés y dijo, cuando ustedes se establezcan en la tierra que yo les doy, no adoren en cualquier lugar. Estoy parafraseando. Esperen que yo elige el lugar y van a adorar en el lugar donde yo, el lugar que yo elija. No hagan sacrificios en ningún lugar, sino en el lugar que yo elija. Pasaron los siglos y saben ustedes que Salomón construyó el templo, para ser breve la historia. Y ustedes han leído muchas veces la dedicación del templo de Salomón. Como Salomón dedicó el templo a Dios. No quiero detenerme, porque quiero, hay algo que quiero enfatizar, y esto es una introducción nada más. Pero quiero que, ustedes saben que Salomón, en su oración a Dios, en el capítulo 8, vamos a leer a capítulo 8 de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 8. Leamos los versículos 10 y 11. Primera de Reyes, 8, 10 y 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y dice, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por la causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Puedo seguir leyendo. Cuando Salomón dedicó el edificio, Dios estaba tan agradado, que la gloria de Dios llenó toda la casa. En respuesta a la oración de Salomón. Salomón oró a Dios, y entre las cosas que Salomón dijo a Dios, después, más adelante, vamos a hablar de eso. Porque yo tengo, quiero detenerme en un lugar, pero quizás en el próximo tema, hablemos de eso. Salomón le dijo a Dios, parafraseando, los cielos de los cielos no pueden contenerte. En otras palabras, ¿quién soy yo para edificar una casa para que more el Eterno? Cuando los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Puede contenerte esta casa? Dando a entender que la presencia de Dios era una manifestación, una semejanza de su gloria. Porque los cielos de los cielos no pueden contener la presencia de Dios, mucho menos toda la tierra, y mucho menos un edificio. De ahí que dice la Biblia que Dios no habita en templos hechos de manos. Que, ojalá que Dios nos ayude, más adelante, en estos temas, no hay una contradicción. Si Dios, si Dios no habita en templos hechos de manos, ¿por qué dice que mora ahí? Bueno, estoy explicando que es una manifestación. Es una semejanza de su gloria. Con todo lo que lees, no puede habitar en ningún lugar en la tierra. Es una, pero, es algo, como dice Moisés, extraordinario, glorioso. Es gracia, que significa que Dios condescendió, que Dios descendió para honrar a su pueblo y tomar la iniciativa y revelar su corazón de su empeño de habitar con su pueblo. En toda la oración de Salomón, si tu pueblo pecare contra ti, tú oirás desde el cielo. Se repite, como un estribillo en la oración. En el versículo, no tiene que buscarlo, 32, 34, 36, 39, 45, 49. Dice, siempre termina diciendo, pero si tu pueblo pecare o fuera la guerra y los enemigos le vencieren por el pecado y ellos clamaren a ti, tú oirás desde el cielo, tú oirás desde el cielo. Se repite como un estribillo, pero no tengo el tiempo. En el mismo capítulo 8, vamos a leer algunos solamente, el 32, ahí rapidito, para que vean esto. La oración de Salomón, dice el 32, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer tu proceder sobre su cabeza, justificando al justo para darle conforme a su justicia. Miren el 34, dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que dice a sus padres. Miren el 36, y tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden y darás lluvia sobre su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Noten ustedes, y tú oirás desde los cielos. Así estaba allí, porque tiene que oír desde los cielos. Dice en el versículo 39, el 39, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, Dios muere en los cielos, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus obras o lo que sea. Solamente creo que vean el estribillo que se repite. Ese es el 39, el 45, dice, tú oirás en los cielos su oración y su súplica y les harás justicia. El 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada su oración y su súplica y le harás justicia. Noten ustedes, amados, tú oirás, aunque está orando, si tu pueblo pecaría acá, si te falle y repite, por favor, escucha desde el cielo, calamarán en esta casa, pero tú oirás desde el cielo y tú responderás desde el cielo, perdonando, cuidando, protegiendo a tu pueblo. Allá donde está tu morada, Dios muere en los cielos, pero Él lo llena todo. Y yo diría, como dice la Biblia, que en el cielo está su trono y la tierra es el estrado de sus pies. En otras palabras, pone los pies. Cuando yo, yo fui a aprender desde banistería, ¿sabes lo que es un taburete? Es donde usted pone los pies, así pone Dios. Pone los pies en la tierra. O sea, la manifestación ahí como era un rayo, un rayo de luz de su trono que viene a ese templo que hizo Salomón. Es una representación de su presencia, pero no deja de ser algo extraordinario, glorioso. Mis amados, solamente que Dios, que los cielos de los cielos no le pueden contener, habite con el hombre. Eso es gracia a la divina potencia. Denle un aplauso al Señor. Amén. Noten ustedes lo que Dios responde a Salomón después que termina de orar. Segunda de Crónica 7, 11 al 16. Segunda de Crónica 7, 11 hasta el 16. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y se mandare a la langosta que consuma la tierra o se enviare pestilencia a mi pueblo y se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y orasen y buscasen mi rostro y se convirtiesen sigan de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos porque es lo que Salomón insiste y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra yo oiré desde los cielos me están orando en esta casa pero yo responderé desde el cielo y dice ahora están abiertos atención a este texto ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre amén gloria a Dios déjenlo ahí ese texto representativamente está diciendo todo está diciendo mi nombre estará ahí el nombre de Dios representa todo representa su carácter representa su persona representa su reino representa su esencia representa su naturaleza representa su imagen representa su gloria representa su prestigio representa todo su nombre dígase el nombre de Dios y se ha dicho todo mire Jehová chama Jehová el que está presente Jehová Shalom Jehová el Shabbat Jehová Elohim Jehová Siqueno Jehová Yireh Jehová Raá Amén su nombre que representa su carácter su naturaleza pero su corazón que representa su sentir su sentir ¿saben ustedes la implicación del corazón? ¿por qué Dios pide el corazón? porque Él da el corazón y cuando Él habita pone su nombre y pone también su corazón Amén Gloria a Dios y pone sus ojos sus ojos significa siempre estarán abiertos mis ojos mirando hacia acá mirando hacia acá ese texto mis amados no es una promesa hecha solamente a Salomón e Israel esa promesa tiene una connotación eterna donde Dios habita Dios pone su nombre donde Dios habita pone su corazón donde Dios habita pone sus ojos no se dormirá el que guarda Israel no se dormirá el que guarda la iglesia no se dormirá el que guarda tu casa no se dormirá el que guarda tus hijos no se olvidará de ti porque están abiertos sus ojos hacia ti Dios es espíritu y su morada es más que un que rayos refulgente que luz inaccesible es su nombre es su corazón sus ojos que representa que va a estar velando por nosotros de día y de noche para cumplir su propósito para guiarnos para tratar con nosotros como nos ha dicho en estos temas de la dispersión se puede enojar por un tiempo pero su misericordia dura toda la vida amén amén ahora mis amados quiero dejar un aspecto porque esta es una introducción después del domingo que las cosas se posen buenas porque estas son las primeras etapas del proceso pero quiero dejar algo que va a revelar la próxima etapa y después cuando tengamos los tres los tres mensajes vamos a hacer un contraste entre los tres y entonces ahí vamos a abrir los ojos para ver muchas cosas en ese proceso de Dios quiero que ustedes vayan conmigo ahora a un pasaje vamos a proyectar allí a Éxodo capítulo veinte Éxodo veinte rapidito lo vamos a leer dieciocho al veintidós Éxodo veinte dieciocho al veintidós un pasaje eso fue cuando Dios terminó los diez mandamientos ya leímos una parte en el capítulo diecinueve dice el dieciocho todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte humeaba y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés habla tú con nosotros y nosotros oiremos pero no hable Dios con nosotros para que no muramos siga y Moisés respondió al pueblo no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequeís entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios y Jehová dijo a Moisés así dirás a los hijos de Israel vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros mantengamos ahí ahora en Deuteronomio 5 del 22 al 29 está el mismo pasaje pero más más extenso para que vean y aquí me voy a detener dice Moisés acuérdense que Deuteronomio es una repetición de la ley Moisés está narrando los 40 años dice estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte en medio del fuego de la nube y de la oscuridad a gran voz y no añadió más está hablando de los 10 mandamientos y las escribió en dos tablas de piedra las cuales me dio a mí y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego vinisteis a mí todos los príncipes de vuestros de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria nos ha mostrado que diga conmigo nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz en medio del fuego nos ha mostrado su gloria su grandeza hemos oído su voz en medio del fuego y hoy hemos visto que Jehová habla al hombre gloria a Dios hoy hemos comprobado que Dios habla al hombre y aún y este aún vive sigamos hasta el 29 y dice ahora pues porque vamos a morir porque este gran fuego nos consumirá y si oyeramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios moriremos porque que es el hombre para que oiga la voz de Dios del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva miren ustedes lo que el pueblo le sugiere a Moisés acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios acércate tú y tú vas a oír y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere y nosotros oiremos y haremos oigan ustedes no nos acerquemos nosotros tú nos representas como mediador tú te vas a encargar de oír y traernos la palabra y nosotros haremos todo lo que Jehová diga ahora miren lo que sigue y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais y me dijo Jehová he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado bien está todo lo que han dicho párense ahí hay tantas cosas que decir tantas cosas que decir en estos mensajes que puede puede estudiar un año como la dispersión pero tratando de resumir para poder contrastar las etapas del proceso pero yo le dije a Dios Señor yo no quiero dar un estudio simplemente de muchos textos cosas que el pueblo ha leído muchas veces dame un rema dime que es lo que tú quieres enfatizar hoy porque si tú quieres que yo predique en una ocasión como esta y tú me hiciste ver que estos mensajes tienen mucho que ver con el aniversario porque cuando nosotros cruzamos el Jordán Dios nos dijo que iba a poner su nombre sus ojos y su corazón sobre esta casa después hablaremos de eso en otra ocasión nos tiene un año entero hablándonos de la dispersión y ahora estamos dedicando un edificio a Dios todo tiene una relación ahora escuchen esto esto se ha repetido muchas veces en sermones pero miren miren ustedes algo interesante aquí saben ustedes que me llamó la atención de donde viene el rema que Jehová estuvo de acuerdo con esa locura una locura una locura si usted tiene acceso al presidente porque usted dice no yo nunca hablo con el presidente yo quiero que tú vayas y hable por mí si yo tengo acceso directo porque ir a San Judas a San Mateo a María a Pedro a Santiago si tenemos alguien que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios acércate tú cuántas veces nos han dicho ora pastor usted porque Dios lo escucha más a usted hermana María ponga los intercesores a orar por mí que Dios escucha a esos que tienen el don de interceder de noche y de día acérquense ustedes intercesores y lo que Dios diga vengan a decírmelo lo hicieron por miedo lo hicieron por intimidación lo hicieron porque no soportaban la gloria y temían de que algo malo pudiera suceder eso es el contexto pero todavía es intrigante pero más a mí me intriga más que Dios estuvo de acuerdo escuchaste bien al pueblo yo estoy de acuerdo con ellos wow que Dios estuviera de acuerdo pregunto era ese el propósito de Dios era el propósito de Dios hablar a través de alguien a través de un mediador o quería Dios hablar directamente a su pueblo o no oían ellos la voz en el tabernáculo cuando bajaba y oía la voz no se oyó los diez mandamientos audibles yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí no harás imágenes de una semejante el pueblo escuchó acércate tú y lo que Dios te diga tú tú vienes y nos lo cuenta nosotros haremos lo que él dijo pero dice bien está todo lo que han dicho sigan sigamos leyendo es hasta el 29 dice quien diera que tuviesen tal corazón dice Dios que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre oigan esto van a entender algo un texto de la Biblia que hemos repetido muchas veces y no hemos entendido el porqué tristemente no tengo mucho tiempo pero voy a seguir miren lo que dice ahora aquí Deuteronomio 18 15 al 19 Deuteronomio 18 15 al 19 presten atención a esto Dios le dice a Israel a través de Moisés profeta de en medio de ti de tus hermanos como yo dice Moisés te levantará Jehová tu Dios a él oiréis escuchen Dios te va a levantar profetas cuando yo no esté igual que yo conforme escuchen ahora aquí conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios ni vea yo más este gran fuego para que yo no muera en otras palabras dice y Jehová me dijo han hablado bien en lo que me han dicho hasta que versículo dije hasta el 19 pero vamos a pararnos ahí primero y después seguimos ahora saben ustedes por qué los profetas porque tú no quisiste hablar con Dios saben lo que dijo Moisés cuando Dios agarró su espíritu sobre los 70 que habían dos allá en el campo que no sabían lo que estaban pasando y fueron llenos del Espíritu Santo y Josué vino celoso dijo Moisés solamente tú debes profetizar porque profetizaron estos locos y Moisés dijo tú estás celoso por mí ojalá que todos los hijos sean profetas de Dios aleluya hermanos ese es el plan de Dios que tú seas un profeta de Dios que es un profeta un profeta es un mensajero enviado por Dios a dar un mensaje a su pueblo eso es un profeta eso es un profeta entonces ¿por qué Dios tiene que mandar a nadie si te puede hablar directamente a ti hermanos Dios es un Dios soberano y Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y se vale de todo para cumplir propósito lo estudiamos en los temas de Jehová son los pasos del hombre cuando el pueblo dijo nos trajiste para matarnos en el desierto ojalá que todos muramos dice Dios oración contestada todos van a morir ahora el pueblo dice acércate tú y no nosotros y dice Jehová bien han pedido ahora sigamos con el texto y entendamos profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como dice como tú y pondré mis palabras en su boca y él le salvará todo lo que yo le mandara ve un intermediario más a cualquiera que no hiere mis palabras que él hablara en mi nombre yo le pediré cuenta la pregunta es porque él estuvo bien a Dios cuando ese no era su plan su plan era hablar audiblemente amados si hay un vecino que es vecino de todos 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 tienen acceso al vecino o no imagínese que todos estamos viviendo en una comunidad y hay un vecino en el medio que es muy solicitado un médico una persona que ayuda un rico y usted dice bueno yo hago una cita hago con él me aparezco lo veo cuando está allí regando el jardín me voy a aparecer estoy ahí o voy le toco la puerta él está ahí están de más los profetas no no el pueblo dijo todo lo que Jehová diga lo haremos es que bienvenidos los mensajes de los profetas pero no es el plan de Dios hablarte a ti a través de nadie sino directamente a ti no es que mi papá vio a Dios no es que mi hijo vio a Dios no es que mi mamá y mi abuelita vieron a Dios me gusta lo que dice Pablo en primera de Corintios 15 dice y se apareció a Pedro y se apareció a Jacob y se apareció a ellas o aquellas mujeres y se apareció a aquellos dos caminos y se apareció a más de 500 hermanos de los cuales muchos viven hoy y a lo último como un abortivo se me apareció a mí es importante que se le apareciera a todo el mundo lo importante para mí es que se me apareció a mí se me apareció a mí a mí me edifica que Dios se te aparezca a ti que Dios te hable a ti pero nada me edifica como que me hable a mí como que ministre a mí el deseo de Dios es tener una relación directa con cada uno de sus hijos ser un residente en tu vida descansar en tu vida en tu casa ahora vamos a Galatas 3 Galatas 3 19 hay un texto que voy a explicar rapidito Galatas 3 19 entonces para qué sirve la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador sigue el 20 y el mediador no lo es de uno solo pero Dios es uno en este contexto Pablo está contrastando Abraham a quien a quien se le dio la promesa con los hebreos que recibieron la ley contrastando diciendo que la promesa fue primero y que la ley vino 430 años después y que no invalida la promesa y la idea es esta Dios apareció directamente Abraham capítulo 18 del Génesis capítulo 15 se le apareció capítulo 17 se le apareció capítulo 18 cuando fue con aquellos dos ángeles se le apareció y él habló directamente con Dios entonces la idea es diciendo si Dios a Moisés a Abraham le habló a él personalmente a él personalmente pero la ley hubo un mediador para todos dice y el mediador no lo es de uno solo sino de todo un pueblo hablando de Moisés pero Dios es uno y el Dios uno quiere que tú seas uno con él en otras palabras Abraham a quien se le dio la promesa era amigo de Dios y Dios lo visitó entró a su casa comió con él le dio mensaje acerca de su esposa caminó con él y mientras caminaba Dios dijo yo tengo un secreto no se lo voy a revelar a mi amigo Abraham pero como no se lo voy a decir si Abraham es mi amigo y es un hombre que lleva bien su casa entonces se le habló de lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra no le podía ocultar un secreto porque era su amigo le comunicó su plan le comunicó su propósito entonces lo contrasta con Israel le danse el contexto después de la ley en otras palabras Israel dijo un mediador Moisés en vez de Dios tener una relación con cada uno un mediador pero dice Dios es uno Dios es uno ahora escuchen esto un profeta es un mensajero de Dios para traer un mensaje de Dios a su pueblo un sacerdote un sacerdote es un representante del hombre delante de Dios el profeta es un representante de Dios delante del hombre el sacerdote es un representante del hombre delante de Dios como dice Hebreos que el sacerdote se presenta a Dios a favor del pueblo ahora escuchen el profeta te trae un mensaje directamente de Dios pero el Dios uno el Dios uno quiere tener una relación única contigo y dice que tú quieres que yo te hable directamente o que yo te envío un mensajero el sacerdote escuchen esto en el antiguo testamento el pecador llevaba su ofrenda al atrio al atrio ponía el animal allí le ponía la mano en la cabeza confesaba su pecado dependiendo de la clase de ofrenda que sea y ahí terminaba su asunto y se iba el sacerdote tomaba esa ofrenda el sacerdote tomaba la ofrenda y se la dedicaba a Dios y luego entraba al lugar santo y en el caso de somos sacerdotes el día de la expiación entraba dice Levítico 16 que entraba una vez al año para expiar los pecados de todo el pueblo quiere decir que el pecador llega el adorador llegaba al atrio daba su ofrenda y se iba necesitaba un sacerdote que la llevara al santo y un sumo sacerdote que la llevaba ya llevara al santísimo en Cristo Jesús en escuchan Moisés le quitó como mediador porque el pueblo lo decidió le quitó el acceso del pueblo a Dios Cristo que es el mediador no privó a su pueblo de entrar Cristo es el camino y nos dio un camino nuevo y vivo y nos dio entrada y libertad para entrar al santísimo directamente Cristo Cristo no viene al atrio y te dice dame tu ofrenda que yo se la llevo allá no el traspasó los cielos está sentado y tú puedes entrar ahora mismo a la presencia en el nombre de Jesucristo amén amén el mediador de la ley se interpuso quitó el acceso privó al pueblo de la bendición de tener de tener una relación directa abierta y cara a cara con Dios y los sacerdotes que fueron establecidos por Dios la casa de Levi ministraban a favor del pueblo quiere decir que el mensaje venía a través de un profeta y la adoración y la adoración a través de un sacerdote ahora en Cristo Jesús nosotros todos somos profetas de Dios y todos somos sacerdotes de Dios y todos podemos entrar a la presencia porque Jesús Jesús no te recibe en el atrio y va a él no Jesús dice hebreos que nos dio un camino nuevo y vivo y que todos inclusive nos invita a entrar con libertad al santuario ahora voy a leer un texto que hemos leído un montón de veces y que hoy lo vamos a entender y que lo leímos en la dispersión en los mensajes de la dispersión vengan conmigo a Jeremías 31 Jeremías 31 lo tienen comenzando con el versículo 31 en adelante y yo termino aquí porque es la introducción de lo que viene y si lo que escuchan es bueno creo que lo que viene es mejor amén escuchen el 31 he aquí vienen días anunciando Dios he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto no igual que ese pacto y dice porque ellos invalidaron mi pacto aunque fui yo en un marido para ellos dice Jehová escuchen ahora pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová escuchen daré mi ley en su mente no se la voy a traer a través de Moisés no se la voy a dar en tablas de piedras yo la ley la voy a poner directamente en su mente y la escribiré directamente en el corazón y yo seré a ellos Dios y ellos serán por pueblo escuchen escuchen ahora el texto que hay que entender y no enseñará más ninguno a su prójimo en otras palabras no profetas en el medio no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande dice Jehová porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados este pasaje es una explicación de los textos del pueblo ahora no se convierte un fanático para que profeta yo no voy a escuchar ya más profecía no, 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 no Dios estableció los profetas pero no para sustituirte sino para edificarte Dios puede hablar hoy porque hay un don profético y hay profetas en la iglesia porque Dios lo ha establecido así para edificación de la iglesia pero Dios puede hablarte directamente a ti no siempre te va a hablar por un profeta él habita en ti él puso la ley en ti él puso en su en tu corazón todo lo de él su palabra y por eso dice no tendrán necesidad de que nadie les enseñe está haciendo alusión a eso diciendo conoce al Señor o mira te traje este mensaje de parte de Dios porque escuchen hasta los más pequeñitos hermano es que yo no sé ni orar pero tienes al Espíritu Santo eres morada de Dios en el Espíritu eres templo de Dios eres edificio de Dios y el Espíritu de Dios mora en ti mi hermano naciste de nuevo que glorioso que glorioso hoy hay intercesores que son como sacerdotes que se presentan a Dios por nosotros amén pero no nos sustituyen nos ayudan pero no nos sustituyen se unen con nosotros en súplicas pero yo también puedo suplicar puedo ir directamente no es que Dios los escuche a ellos y a mí no Dios también me escucha a mí yo puedo ir directamente a Dios naturalmente como somos un cuerpo los intercesores me ayudan orando los unos por los otros somos un cuerpo es importante nos enseñan los profetas porque son dones para edificar a la iglesia sí pero no te sustituyen tú puedes también si tú estás en el secreto tú vives en el espíritu Dios te habla a ti y tú puedes ir de gloria en gloria y Dios te va a enseñar directamente te va a poner sus leyes sus consejos sus juicios su voluntad en otras palabras damos gracias a Dios porque se paseaba en el Edén bendecimos a Dios porque se hizo un residente vecino para Israel pero lo que vamos a estudiar la próxima semana en Cristo es mucho mejor dar un aplauso al Señor amén amén en el Edén se paseaba en Israel residía y en Cristo y en Cristo eso es lo que sigue la próxima etapa dar otro aplauso al Señor aleluya amén reyes y profetas quisieron ver lo que nosotros vemos reyes y profetas quisieron ver lo que tú y yo estamos viendo ellos hablaron de lo que venía y lo ministraron para nosotros y como no entendían que persona y que tiempo saludaban lo que ahora nosotros disfrutamos lo entendemos lo entendemos lo entendemos te conformas que Dios que Dios esté paseando por tu casa crees que lo alcanzaste todo porque reside contigo hay un camino más excelente pero es suficiente saber que no dependemos de sacerdotes para ir a adorar ni dependemos de profetas para oír a Dios aunque damos gracias a Dios por los sacerdotes y los profetas pero nosotros somos sacerdotes somos real sacerdocio gente santa pueblo adquirido por Dios y también somos profetas de Dios porque el Espíritu de Dios habla por nosotros oremos Padre gracias muchas gracias por tu palabra esto nos dice mucho acerca de lo que estamos viviendo yo hago un par porque Dios me dijo que dijera algo y yo interrumpo la oración y ahora yo sé que Dios me estaba hablando porque cuando Dios me habla hace que se me olvide después me lo acuerda Dios me dijo cuando anoche me daba este este rema el Señor pero que relación tiene esto con la dispersión y me dijo lo siguiente tú sabes porque yo saqué a la iglesia de los lugares de adoración lo saqué a todos colectivamente para llevarlos a sus casas para tener una relación individual con cada uno de ellos uno de los propósitos de la dispersión es aunque somos colectivamente edificio de Dios y somos templo de Dios como iglesia como cuerpo de Cristo también lo dice que cada uno es templo del Espíritu Santo en otras palabras usted viene aquí se sienta usted adora con sus hermanos Dios lo manda es un mandamiento de Dios edifica y usted no puede solo usted no puede solo somos un cuerpo pero cuando Dios quiere lograr algo con todo el cuerpo con todo el cuerpo comienza a trabajar individualmente y Dios nos sacó a todos para llevarnos a solas con Él así que aproveche este tiempo de dispersión para estar a solas con Él para cuando regresemos yo no sé si hemos regresado porque Dios dijo que regresar no es simplemente venir a un lugar a adorar ese regresar es si hemos cumplido el propósito por el cual Él nos sacó si ha habido un beneficio espiritual glorioso con esta dispersión es que hemos estado a solas con Dios sabe el tiempo que hemos durado a solas con Dios ahora oro Padre Dios sigo orando porque esta palabra última viene de ti tú quieres tener una relación personal con cada uno de nosotros directa sin ningún intermediario salvo Cristo pero Cristo sabe ser un mediador porque Él Él no interrumpe Él facilita las cosas Él no quita el acceso sino que lo abrió Él abrió el camino Él abrió el camino para que todos lleguen al Padre y hasta le oró yo en ti tú en mí ellos en nosotros para que sean perfectos en la unidad y sean uno con nosotros ese es el deseo de Cristo Señor esto no es más esto no es un mensaje hermoso es una gran verdad gloriosa que cada uno entienda ahora mismo y diga porque tú me estás diciendo esto Señor Israel se quedó todavía siguen adorando a Moisés y a los profetas y no porque amaron el mensaje sino porque amaron la forma del antiguo pacto pero no entendieron el antiguo pacto pero en Cristo Jesús lo entendemos Señor y Jesús lo explicó muy bien y lo vamos a entender a medida que lo estudiemos Padre Dios Padre Dios apélanos a tener una relación personal contigo bendecimos a los profetas somos edificados por los profetas bendecimos a los a los sacerdotes a los intercesores que oran por nosotros y gimen con nosotros pero Señor queremos nosotros llevar a cabo nuestro sacerdocio y entrar a favor de nosotros a favor de los demás a tu presencia a tener una relación intimidad contigo queremos también que tú nos hables queremos saber cuál es tu voluntad tú has escrito tu palabra en nuestras mentes en nuestro espíritu en nuestros corazones no necesitamos que nadie se convierta en nuestro maestro porque un maestro tenemos el Cristo Dios mío y aunque hay maestros en la iglesia y apreciamos a los maestros no tenemos que valernos de un intermediario para que tú nos hables porque tú nos enseñas o no vino el espíritu a guiarnos a toda verdad Padre llévanos bien a nuestros hogares que nadie sea fanático y salga de aquí diciendo no más profetas no más intercesores yo en mi casa yo allá en mi casa solo puedo servir a Dios porque ese no es el mensaje ese no es ni siquiera el espíritu del mensaje ayúdamos a tomar este mensaje como es dando gracias por lo que hiciste en el pasado pero dando más gracias por lo que tú has hecho en Cristo Jesús en este tiempo y en esta dispensación de la gracia que tu nombre sea alohado engrandecido y bendecido que tu nombre tus ojos y tu corazón estén con la iglesia para siempre aleluya amén amén y amén aleluya amén ahora me permiten hermano mi hermana oro al Señor de la misma manera que oré por este pueblo para que el Dios del cielo te dé esa relación directa con Dios en Cristo que tú seas un sacerdote de Dios y que tú seas un profeta de Dios y que tu relación no necesite a nadie solo a Cristo para entrar y tener acceso a Dios que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos y nos despedimos a la próxima a la próxima